Que porque estoy aquí Creo que tengo motivos Vine a hablar hoy contigo A saber la verdad Si ya todo acabó ¿Para qué explicaciones? Tú tendrás tus razones Y las respeto yo Me marcharé Solo en silencio Sin decir una palabra De nuestras cosas Nunca nadie sabrá nada Ese secreto hasta mi tumba Llevaré Nadie sabrá De tantas noches Que vivimos tiernamente Aunque hoy me digas No te quiero simplemente Ese motivo Ya de sobra me lo sé Si ya todo acabó ¿Para qué explicaciones? Tú tendrás Tú tendrás tus razones Y las respeto yo Me marcharé Me marcharé Solo en silencio Sin decir una palabra De nuestras cosas De nuestras cosas Nunca nadie sabrá Dámelo ser Dámelo ser Dámelo ser Dámelo ser Dámelo ser